CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS El título que le di a esta predica hermano querido es El buen ánimo te lleva a la victoria ¿Cuándo quieren vencer? ¿Verdad? En todas las áreas Cuando somos chiquitos, especialmente los varones Ni siquiera la balita alita, ni el trompo, nada, no queremos perder ¿Verdad? Puso el Señor así en el varón ese deseo de conquistar, de ganar Y creo que es una esencia que debe ser alimentada por los padres Yo veo que esa esencia es pulida, voy a decirlo de esta manera Es direccionada correctamente a través del Espíritu Santo ¿Saben que están sellados por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Saben eso? Eso es lo que la palabra de Dios dice Y ese sello tiene características ¿Verdad? Que la Biblia en el libro, mejor dicho, en la Carta de Gálatas En el capítulo 5 lo llama de esta manera fruto ¿Verdad? Y uno de esos frutos es el fruto del gozo ¿Verdad? Más bien digo, una de las características del fruto Porque al fruto no lo podemos separar Voy a tratar de explicarlo, es como una naranja O como alguna otra fruta Que tiene varias propiedades que son alimenticias ¿Verdad? Puede tener vitamina C, vitamina D, qué sé yo ¿Verdad? Pero tiene propiedades positivas Así es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Verdad? Paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe Todo aquello Y entre esas vitaminas ¿Verdad? Por decirlo de alguna manera Se encuentra el gozo Cuando alguien ya no se encuentra Había dado un ejemplo Cuando alguien ya no se encuentra a gusto, gozoso En su trabajo ¿Qué es lo primero que le pasa por la cabeza? Renunciar, mandarse a mudar ¿Verdad? Categórico El resultado de esto es muerte a la fidelidad ¿Por qué? Porque uno ya no produce de la misma manera Que una persona que se encuentra a gusto Que se encuentra pleno Que se encuentra desarrollándose Que tiene una proyección Alguien que está feliz en su trabajo Entonces cuando uno deja de tener ese gozo Esa felicidad en su trabajo Uno pierde la fidelidad Hacia el mismo De aquí yo quiero partir Para decir que será fundamental Que todos tengamos Un buen ánimo Un buen ánimo Para que justamente no perdamos la fidelidad Hacia el camino que es En el Señor Jesús Al desanimarnos Lo podemos encontrar en una raíz Muy particular En las personas Que es una concepción equivocada De lo que es la vida Te voy a repetir por si no quedó bien claro Al desánimo le vamos a encontrar En una raíz que las personas tienen Que es una concepción equivocada De la vida Ejemplo Falsa espiritualidad Estoy hablando concepciones equivocadas De la vida Hay personas que piensan Que por medio de su religión Ellos tienen una salvación O una religión O mejor dicho Una relación segura con Dios A eso yo lo estoy llamando Falsa espiritualidad Estoy hablando concepciones equivocadas De la vida Después están Los deseos desenfrenados Por el placer Verá Esos Esos Placeres mentirosos ¿Por qué digo mentirosos? Porque al final tienen una paga de muerte No voy a entrar en detalles de eso Sé que muchas cosas pueden pasar ya en tu cabeza Mientras lo hablo Otro ejemplo No tener predisposición al sufrimiento Estoy hablando de la raíz De cómo se puede generar desánimo En la vida de las personas Síganme por favor Que es básicamente En tener una concepción Una visión equivocada Una visión falsa de la vida Entonces no tener predisposición Al sufrimiento Si Dios lo amerita Si Dios lo demanda Mi ejemplo es el apóstol Pablo He sido enseñado en todo He sabido estar en la abundancia Como en la escasez He pasado frío ¿Entienden? Él tuvo que sufrir Pero fue una demanda De parte de Dios No como mi ejemplo Que estuve privado de mi libertad Y sufrí esa privación Pero no por Dios Sino por consecuencia De mi error No me estoy refiriendo A eso Porque aún las personas En medio de la disciplina Que la sociedad Le puede dar Busca otra vez No sufrir la disciplina ¿Verdad? Y meten mujeres Y vicios Y toda la historia Pero hasta ahí No me voy a desviar mucho En eso No tener predisposición Al sufrimiento Si Dios lo demanda Otra concepción equivocada De la vida El afán por tener Tener, tener, tener Hermanos El afán por las riquezas De este mundo Sin saber Ni siquiera para qué Las quiere Hay gente que acumula Tanto Y no sabe Ni para qué quiere Y tiene tanto Y es una persona Que no puede disfrutar De lo que tiene Porque no tiene Una finalidad Aquello Para lo cual Él ha ganado El dinero Para vencer Ese desánimo Quiero que vayas rápido Al evangelio de Juan Ese desánimo Que se puede generar Por cualquiera De esas circunstancias Que enumeré recién El evangelio de Juan Capítulo 4 Voy a leer El versículo 1 Quiero No lo voy a leer Todo extensamente Solamente quiero Rescatar Principios Dice cuando Pues el Señor Entendió Que los fariseos Habían oído decir Jesús Hace y bautiza Más discípulos El Señor estaba Entendiendo un contexto Quiero que Quiero que saquemos Una enseñanza De lo que Le está tocando Vivir al Señor Después del versículo 4 Usted puede ver Que dice la palabra Y le era necesario Pasar por Samaria Él entiende Un contexto Él decide Salir de eso Y le es necesario Pasar por Samaria Versículo 6 Y estaba allí El pozo de Jacobo Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó Así Junto al pozo Dice La palabra Era el mediodía La hora sexta Muchas veces Al desánimo Lo vamos a poder Comenzar a vislumbrar O ver Lo vamos a entender Con esta palabra Cansancio Hay personas Que se comienzan A sentir cansada Cansado de una relación Cansado de un trabajo ¿Verdad? Porque no reditúa Porque la relación Es desgastante Cansado de una religión Porque tiene rituales Pero nunca abandona El pecado Poco a poco Ese cansancio Se puede generar En el corazón De aquel Que lo está sufriendo Como un desánimo El Señor Sintió cansancio Pero tenemos que ver Que Él entendía Lo que estaba pasando Él era necesario Justamente Transitar ese camino Donde Él iba Justamente Experimentar Ese cansancio ¿A dónde te estás yendo? Te hiciste esa pregunta Sinceramente Quiero que lo pienses Te voy a dar unos segundos Así Pensá algo Que Que sí o sí Sí o sí En tu vida Tenés planeado Alcanzarlo Por favor Pensalo Porque para destruir Ese cansancio Hermano Hermana Va a ser fundamental Que tú puedas entender Así como Jesús Entendió Va a ser fundamental Que tú puedas entender Cuáles son las metas Que tienes Me estás siguiendo Tenés que tener Metas en la vida Si no tenés Una meta en la vida Vas a entrar En el cansancio De caminar En círculo Como lo pasó Israel Aunque tenía una meta No la tomó por fe ¿Verdad? Porque veía adversarios No me voy a desviar Tanto en eso Pero lo tengo que tomar Como ejemplo Veía adversarios ¿Sí o no? Y no los podía tomar Tenía una meta Planificada por Dios Pero ellos no abrazaron La meta planificada Por Dios Justamente yo Hablé de metas falsas Tener Religión Placer Y todo aquello Son metas Pero son metas falsas Que igual genera Desánimo En el corazón De las personas Es necesario entender Cuáles son Tus metas En estas vidas ¿A dónde te estás yendo? ¿Qué pensás hacer Para llegar A ese lugar? Te cuento Que no hay Atajos No existen Los atajos Tienes que conocer El camino correcto Tienes que tomar El vehículo Correcto Caín y Abel Querían llegar A Dios Por medio De su ofrenda Abel Tomó El vehículo Correcto Jesús ¿Sí o no? Los dos estaban Adorando al mismo Dios ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque dice que Dios Rechazó su ofrenda Tenemos que entender Cómo queremos llegar A esas metas Que están planteadas En tu corazón Tampoco se puede hacer Trampa Para alcanzarlas Pablo le enseña Muy claramente A su hijo espiritual Timoteo En segunda carta A Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Dice que El que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente No se puede hacer Trampas En las cosas Del Señor No hay que Aparentar Espiritualidad No hay que Buscar un liderazgo Si Dios No te está Llamando A tenerlo Para ser Aplaudido De las personas Para ser Reconocido Por algunos Verdaderamente Usted tiene que Entender Cuáles son Los planes De Dios Para que Las metas Que te vayas Trazando En tu vida Reditúen En todas las áreas Que Él te pueda Llamar A servirlo Ya sea Como predicador Ya sea Como barrendero ¿Verdad? Un barrendero Que va pasando Por la vereda De tu casa Y te dice El Señor Te bendiga Y vos estás Ahí Bien perfumado Y saliste Y vas a ir A facturar Como loco En tu negocio Y estás Todo afanado Todo cargado Por una concepción Equivocada De lo que es la vida Y el barrendero Te dice Que el Señor Te bendiga Pum Está predicando Y de repente Puede tener Más unción Que muchos Predicadores Que tienen Púlpito Porque tiene Una visión De la vida Hermanos Si fuese Por el Alcanzar Riqueza Si fuese Por el Experimentar Placer Si fuese Por el Aplauso De las Personas Por favor Hermanos Tomemos Ejemplo De todas Estas figuras Que experimentaron Todas estas Cuestiones Y se terminan Cayendo En vicio Se terminan En disoluciones Conyugales Se terminan Sacando la vida Como es que no Podemos tener La sabiduría Que la Biblia Demanda Que todos los Cristianos Tenemos Y tomar Consejo De lo que Es alevoso Es demasiado Visible Y no tenemos Que caer En ese engaño Si no hay Metas No hay Motivación Estábamos diciendo El buen Ánimo Te lleva A la victoria Pero si no Tienes Meta No vas a Tener Motivación Cada vez Que uno Alcanza Una meta Uno tiene Buen Ánimo Y prosigue Y prosigue Prosigue Al llamamiento Y el apóstol Pablo Dice De gloria En gloria De victoria En victoria Esa es la Bendita Esperanza Siempre ahí En Juan Capítulo 4 Voy a leer Ahora el Versículo 31 Entre tantos Los discípulos Le rogaban Diciendo Rabí Le estaban Hablando A Jesús Al maestro Come Ellos habían Ido A buscar Alimento Era el Mediodía Hacía calor Jesús había Sentado Recuerdan Porque estaba Cansado Del camino Que estaban Transitando Come Le dijeron A Jesús Versículo 32 Él les dijo Yo tengo Yo tengo Una comida Que comer Que vosotros No sabéis Entonces Los discípulos Decían Unos a otros ¿Le habrán Traído Alguien De comer? Estaban Entendiendo Ellos Lo que Jesús Hablaba ¿Sí o no? No todavía El Señor Le va A explicar Versículo 34 Jesús Les dijo Mi comida Es que haga ¿Qué cosa? Tener Una concepción Correcta De la vida Tener Metas Hay gente Que tiene Mucho pan Hay gente Que tiene Mucha comida Miren que yo No puedo hablar Con mucha autoridad No voy a salir Acá al púlpito Porque entro En ese equipo Era la pancita Comemos bien Pero no se refería A ese Alimento Que solamente Puede alimentar La parte física Pero no alimenta El espíritu Entonces Vemos personas Muy bien alimentadas En lo físico Con físicos Exuberantes Pero totalmente Desnutridos ¿Verdad? Totalmente Anémicos Espiritualmente ¿Por qué? Porque no han conseguido No han conocido Esta comida Hacer la voluntad Del Padre Acabar Su obra Eso es lo que Estaba diciendo El Señor Es por eso Que Pablo Podía ser enseñado En la abundancia Como en la escasez Porque estaba Haciendo la obra De Dios Si algunas veces Nosotros Nos comenzamos A quejar Por la comida Si algunas veces Nosotros Nos comenzamos A quejar Por lo que Vestimos Si algunas veces Nos comenzamos A quejar Por la circunstancia Vayan a la Biblia Y el Señor Les reprende A los que hacían eso No es el cuerpo No es el cuerpo Más que el vestido No es la vida Más que la comida Y sirve el mismo discurso ¿Por qué? Porque nuestras metas Son solamente Para la tierra No tenemos una meta Para lo espiritual Entonces nuestro corazón Como no podemos Hacer alianza Con el mundo E intentamos No hacer nuestras riquezas Como el mundo la hace Y entramos en el afal Comenzamos a envidiar El proverbio 19 Dice No envidies Al impío En su prosperidad Comenzamos a envidiar Entonces entra en desánimo Nuestro corazón Y vivimos con un pie En el reino de los cielos Y vivimos con el otro pie En el mundo Ni siquiera No nos damos cuenta No intentamos Defraudarle al Señor El tema es las metas Y se comienza A cansar el corazón Y ese cansancio Se traduce en desánimo Pero el buen ánimo Es el que te lleva A tener una victoria Genuina En el Señor Para alcanzar Ese buen ánimo Va a ser necesario Va a ser fundamental Que tengamos Paz Y confianza En Jesús Voy a leer Juan 16 32 Juan Capítulo 16 Versículo 32 He aquí La hora Viene Y ha venido ya En que seréis Esparcidos Acá cuando dice Esparcidos Voy a buscarle Una interpretación Espiritual Que tenga que ver Con el contexto De lo que estoy Predicando No voy a sacar No voy a sacar De contexto Un versículo No voy a estirar Usted se va a poder Dar cuenta Y apelo al Señor Y al Espíritu Santo Pero porque dice Seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaréis Solo Mas no estoy Solo Porque el Padre Está conmigo Seréis Esparcidos Yo lo he entendido Mientras lo leía Es la confusión De las personas Ellos Aunque el Señor Les anunciaba Tengo que morir Es necesario Que muera Voy a resucitar El tercer día Porque está escrito así Ellos no podían Comprenderlo aún Pedro saca una espada Judas lo vende Todos corren Uno corre desnudo Porque les tiran la ropa Y termina corriendo Sin ella Pero el Señor dice No estoy solo El Padre está conmigo ¿Cuántos creen en Jesús? La palabra dice Que lo que creemos en Jesús El Espíritu Santo Está en nosotros Y el Padre y el Hijo Moran en nosotros Entonces puedes decir lo mismo El Padre está conmigo Decilo El Padre está conmigo Continúo Estas cosas Os he hablado Para que En mí Las metas En la vida Del cristiano Solamente son En Jesús En mí Tengáis Paz Que el cristiano No puede tener riqueza Ojalá hubiese Cristianos 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 Genuinos Varones Mujeres Lleno del Espíritu Santo Siervos Mayordomos de Dios Que tengan Que tengan riquezas Serán un beneficio Muy grande Para la expansión De la predicación En mí Tengáis paz En el mundo En el mundo Tendréis Aflicciones Y si tú Que cuando nadie pueda comprar ni vender Va a seguir comiendo Porque vas a comer un pan Que el mundo no conoce Y si Dios quiere Vas a poder permanecer días Sin que un bocado de harina Toque tu lengua Como lo hizo con Moisés Cuando cuarenta días y cuarenta noches y él se bajó del monte sin ahí y su rostro resplandecía y si quiere que tu boca toque pan te hará llover maná porque si lo hizo una vez él lo puede hacer mil veces porque él sigue siendo el mismo Dios el de antes y el de los siglos de los siglos pero va a ser necesario que tengas buen ánimo y que confíes que confíes en el Señor te voy a dar una clave para tener paz se pueden dar muchas claves para tener paz y confianza pero te voy a dar solamente una clave hoy una sola clave que quiero que la lleves en tu corazón una clave para tener paz y confianza para que puedas tener buen ánimo y para que puedas ser victorioso ¿saben cuál es? persevera simplemente persevera por encima de todo persevera cuando todo parece que está mal persevera cuando todos dicen vos no podés persevera cuando vos mismo digas yo no puedo hacer esto persevera cuando todo se caiga a tu alrededor persevera continúa caminando persevera 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 en Él no te desanimes como muchos se desaniman en su trabajo esperando que el trabajo le cambie la vida persevera en Jesús porque Él sí transforma la vida de los que esperan en Él y Él da una paz que el mundo no la puede entender por eso piensan que los cristianos somos medio loquitos ¿verdad? porque tenemos paz en medio de situaciones tan difíciles y se suceden preguntan ¿cómo podés estar así? es que confiamos en Jesús parece un secreto pero no es un secreto porque ellos saben que confiamos en Él pero no lo pueden entender entonces parece como si fuese que tenemos un secreto que no le estamos contando pero saben que nuestra confianza nuestra esperanza está en Cristo perseverancia perseveraremos porque nuestro Señor Jesús intercede a nuestro favor leo Romanos 8.31 ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? versículo 32 del capítulo 8 de los romanos el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también ¿qué dice? intercede por nosotros decíle a Él de tu lado y no de jactancia hermano decíle ahí a tu compañero a tu compañera decíle mi intercesor personal se llama Jesús ¿sabes quién está orando por vos? el que está a la diestra del Padre Él ora por vos intercede por vos delante del Padre y cuando el maligno acusa Él muestra sus marcas las cuales Él sufrió por tu rescate entonces ahí nos pasamos al versículo 35 porque esto continúa hermano ante toda adversidad permanecemos victoriosos porque estamos en su amor fíjense el versículo 35 ¿quién nos separará del amor de Cristo? las escrituras te invitan a preguntarte ¿quién te puede separar de este amor de este intercesor? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro decí conmigo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro permaneceremos perseveraremos porque Jesús es nuestro Señor nuestro intercesor Él nos amó no tenemos excusa para retroceder hermanos Él quiere darnos victoria Él quiere darnos victoria donde nadie jamás podrá experimentarla Él quiere prosperarnos en lugares donde jamás nadie prosperaría Él quiere de la cárcel llevarte al lugar de autoridad como lo hizo con José eso es lo que la palabra enseña pero que hizo José lo único que hizo él perseveró en su confianza él no hizo nada extraordinario él perseveró y cada vez que trabajaba Dios estaba con él porque él perseveró en el Señor por encima del contexto que le tocaba vivir esclavitud prisión de la cárcel lo que fuese él perseveró tenemos confianza de que Dios completará lo que ha empezado nosotros cuál es el versículo por excelencia que nosotros hablamos de esta confianza Filipenses 1 6 hemos hecho canción de este pasaje de la Biblia cuando los hermanos están de cumpleaños dice Filipenses 1 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará quien no comenzó la obra el Señor quien la perfecciona el Señor él hasta cuando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo amén la segunda venida la iglesia dice ven Señor Jesús pero tu día del Señor es cuando partas de esta vida hace rato te invité a que pienses verdad cuál es aquel evento o aquella situación o cosa lo que fuese que estás así en tu mente y lo tenés plantado verdad y que sí o sí lo querés alcanzar pero yo sé algo que sí o sí vas a alcanzar sí o sí te puedo poner la firma hermano pero algunos ya se ríen y creo que saben verdad vas a morir vas a morir pensaste en eso cómo va a ser tu muerte cómo va a ser ese momento no rehúyan de esa realidad a mí me llama la atención que el Señor Jesús le cuente al apóstol Pedro fíjense en el evangelio de Juan cuando va terminando el mismo le anuncia cómo va a ser su muerte cómo lo habría de glorificar al Señor nuestra muerte tiene que glorificarlo nuestras canas tienen que ser canas llenas de sabiduría tenemos que ser varones y mujeres llenos de ejemplo hombres y mujeres que hemos perseverado hasta el final y que tengan que venir aquellos que están comenzando a caminar y quieran venir a mamar de la savia que hay porque hemos tomado la mano de Cristo y hemos caminado y transitado años de su mano y que vengan los jóvenes a buscar consejo de nosotros ahí hay gloria hermanos ahí hay sabiduría ahí hay poder de Dios entonces estamos persuadidos de que Él comenzó no solamente comenzó lo va a perfeccionar la va a perfeccionar aquella obra que ha iniciado nuestras vidas solo podemos o solo podremos perseverar y confiar esa paz inquebrantable si nos plantamos en las promesas de Dios tengo muchas promesas aquí pero voy a leer una que está en Juan 10 28 dice la palabra de Dios Juan capítulo 10 versículos 28 y 29 voy a leer y yo les doy vida eterna es afirmativo hermanos yo les doy vida eterna déjenme ser un poquito cargoso quien cree en Jesús amén todos los que levantaron su mano digan la que está a su lado yo tengo vida eterna verdad que es muy parece que va más allá de lo que podemos entender pero por la fe sabemos que estamos hablando verdad y no estamos hablando jactancia no estamos hablando jactancia porque ninguno puede ser merecedor por su obra no tiene de qué jactarse el ser humano es la obra de Jesucristo yo yo les doy vida eterna dice el Señor y no perecerán jamás estoy plantando hermano en el nombre de Jesús como siervo del altísimo sobre la promesa no perecerás jamás en el nombre de Jesús ni nadie las arrebatará de mi mano esto está hablando en el contexto donde él se describe como el buen pastor atienda lo que dice el buen pastor el que da su vida por las ovejas ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre es lo que dice la palabra de Dios perseveraremos hermanos si nos plantamos en las promesas porque vamos a ser tentados vamos a ser zarandeados hermanos ha sido zarandeado Pedro y el Señor le advertía Pedro cuidado cuidado hijo mío porque te van a zarandear Satanás está pidiendo al padre para zarandearte como trigo de un principio y ustedes saben que como no había todo ese mecanismo verdad moderno que tenemos hoy donde las máquinas recogen el trigo y en el proceso ya van separando el grano de la paja verdad fantástico de todo lo que hizo la tecnología pero en aquel entonces se traían las espigas y se zarandeaban se golpeaban y ahí se separaba el fruto de lo que es paja y de quien se sirve Dios no voy a ser herético hermano de su sirviente Satanás y cual era la oración de nuestro intercesor que está a la diestra del padre intercediendo todo el tiempo que no les falte la fe que no dejen de perseverar porque van a dar fruto cuando estamos desanimados cuando parece que no servimos ni para ni para pañuelo de moco verdoso hermano para nada y quise usar un ejemplo así bien duro pero no ser tan asqueroso pero así arrugaron la cara a algunos no servimos para nada hermanos lo único que tenés que hacer es seguir caminando en el Señor y Él te va a dar una paz y una confianza y van a pasar esos valles van a pasar esos valles de sombra porque detrás de cada valle de sombra hay un momento de gloria victoriosa donde podés conocer un poco más el resplandor del rostro de tu Señor siempre fue así y va a seguir siendo así porque hay galardón que te espera no podemos negar hermanos que van a haber lucha en Ezequiel 13.22 voy a leer un pasaje que dice por cuanto entristeciste es con mentira al corazón del justo al cual yo no entristecí el Señor hace una exhortación a los falsos predicadores a los falsos profetas en este contexto quiero quiero rescatar un principio dice que con mentiras ellos entristecieron el corazón de los justos a los cuales yo no entristecí dice el Señor ¿quién puede entristecer al hombre? Dios ¿verdad? dice la carta a los corintios en el segundo capítulo dice perdón en la segunda carta a los corintios en el capítulo 7 creo que el 10 o no me acuerdo bien dice que hay dos tipos de tristeza hay una tristeza que viene de Dios ella tiene una finalidad llevarte a un arrepentimiento para salvación pero hay una tristeza que viene del mundo que genera muerte esta es una tristeza que viene del mundo es una tristeza mentirosa desanimaron el corazón de los justos y dice que este tipo de gente fortalece la mano del impío estamos hablando en un contexto de religión y gente de religión que Dios le llama impío ¿saben qué es impío? incrédulo gente que profesa una fe pero que delante de Dios son incrédulos impíos para que no se aparten de su mal camino de su mala concepción que tienen de la vida predicadores falsos que le alentaban su mal camino y le infundían un ánimo pero un ánimo engañoso Santiago 1 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿saben qué está queriendo decir acá en la raíz en las etimologías de las palabras lo estuve investigando un poco en el griego estos son los que tienen una son los que tienen lealtad dividida de repente le quieren ser leal a Dios pero otra vez están siendo leal a las cosas del mundo doble ánimo estos son inconstantes en todos sus caminos no sirven ni para el mundo ¿verdad? para el mundo saben que son son los títeres son los payasos son los ames reír se burlan la gente venían cristianitos y se barrean y cuando están pegando le compran más más cerveza para hacer más burla de él y en las cosas de la cristiandad tampoco porque porque están pues ahí con la carga que la otra vez ya hicieron de bufón de payaso verano doble ánimo inconstante en todos sus caminos quiero que profundicemos un poquitito con santiago pero ya en el capítulo 4 estos versículos hay varios verbos todos estos verbos capítulo 4 desde el 7 voy a leer hasta el 10 pero varios de estos verbos son son mandatos que van dirigidos para nosotros ordenando romper con urgencia y decididamente con la vida anterior santiago 4 versículo 7 someteos es un mandato hermanos someteos a quien a quien hermanos hay duda como te sometes a Dios por medio de su palabra si Dios te dice que no tenés que estar en dos lealtades no tenés que ser de doble ánimo no seas de doble ánimo porque vas a ser inconstante someteos a Dios resistid al diablo esto es ley espiritual divina de la boca de Jehová dice que el diablo huirá de vosotros quien quiere tener autoridad sobre las tinieblas sometase a Dios y saben que va a haber guerra por eso dice automáticamente resistid y vas a ver victoria huirá de vosotros es palabra de Dios continúo acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores los que están en una vida de derrota los de doble ánimo limpiad las manos hace rato hicimos ofrendas ¿verdad? limpien sus manos delante de Dios hermanos vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones de falsas expectativas de concepciones equivocadas de lo que es la vida purifiquen vuestros corazones los de doble ánimo afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en lloro vuestro gozo en tristeza humillados delante de Dios y él os exaltará ¿qué está queriendo decir? cuando dice afligido y lamenta no es que vamos a ser una gente amargada así hermanos el mundo es hostil no estaba diciendo el Señor en el mundo tendréis ¿qué cosa? ¿verdad? pero él que decía tengan ánimo él decía confíen yo he vencido pero siempre lo mejor está en cultivar hermanos el buen ánimo hablé de los aspectos negativos ¿verdad? que vamos a tener adversidad pero el buen ánimo es salud ¿cuántos quieren salud? necesitas buen ánimo proverbios 18 14 dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad toda esta gente que se deprime que está con pastillas necesitan perseverar en el camino del Señor así nomás hermanos tener buen ánimo seguir caminando más quien soportará al ánimo angustiado dice la segunda parte del versículo 14 de proverbios 18 el buen ánimo es como una flor que florece cuando nos sentimos perdonados por Dios Mateo 9 2 y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo tus pecados te son perdonados cuando te sentís perdonado tu ánimo se transforma hermano puedes comenzar a abrir tu boca puedes comenzar a contar tu pecado como me pasó a mí lo digo humildemente creo que me pasó lo que a todos les debería de pasar porque lo que yo hice hermano es digno de vergüenza no es algo que da gusto estar comentando y hacer voces a los cuatro vientos pero cuando lo haces de la forma que lo hacen los cristianos que es decir de allí me rescató mi Señor de allí Él me salvó de allí Él me perdonó cambia todo cambia tu ánimo lleva esperanza y le lleva a ese buen ánimo cuando lo contagias le lleva a las personas también a experimentar victoria el buen ánimo es una alegría profunda hermanos en los salvos le decía Jesús a una a una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años en Mateo 9 dice ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora yo recuerdo hermanos yo estaba en la cama del de la penitenciaría lo conté varias veces pero pero me vino así ese reflejo de mi memoria y estaba yo así leyendo la biblia y por un momento comienza el Espíritu Santo a hacerme comprender y yo me sentí por hacer una especie de comparación como la mujer de flujo de sangre que pude tocar el borde del manto de mi señor ahí en ese lugar hermanos por un momento es como que uno está encapsulado así es como que que nada hay alrededor estaban los otros internos seguro en su cama que se yo haciendo que ellos pero yo tenía así mi cortina y yo estaba ahí en mi momento en mi instante con el señor así como aquella mujer que mientras todos le apretaban al señor verdad porque eso fue lo que le dijeron sus apóstoles señor todo el mundo te aprieta y tú preguntas quién te tocó no yo sentí que alguien me tocó de una manera especial sentí que salió poder salió virtud de mí ella se había acercado con fe y yo sentí que algo pasó en ese día conmigo lloré tanto hermanos lloré tanto mi pecado yo recuerdo que que repetía una y otra vez cómo caí tan bajo cómo caí tan bajo y lloraba y venía una convicción de pecado así en mi corazón cómo caí tan bajo cómo caí tan bajo y lloraba y en un momento dado toda toda esa tristeza porque era que en medio de ese llanto como que se desgarraba así una tristeza un ánimo doble se desgarraba así una tristeza en mi corazón y comenzaba a venir un gozo repentino así que que es indescriptible hermano y comenzaba a reírme yo ahí en ese lugar y hermanos comencé a escribir así al señor mi libertador comencé a escribir mi libertador mi sanador y no es que me quiera obvio hermanos el cano no está cerrado lo dijo entre paréntesis no es que quiera yo decir que que voy a escribir un nuevo pasaje de la biblia pero después cuando yo leía así los salmos la misma forma como estaban los salmos yo había plasmado no exactamente pero casi las mismas palabras que es mi libertador es mi sanador que fluía desde mi corazón porque el mismo espíritu santo que estuvo inspirando la vida de David el mismo espíritu santo que estuvo sobre el apóstol Pablo cuando éste escribía las cartas a las distintas iglesias es el mismo espíritu santo que está en tu vida que te tiene que sostener si es que verdaderamente depositaste tu confianza en Jesús te tiene que sostener él te va a sostener porque Filipense 1.6 dice que tenemos que estar persuadidos de esto que el que empezó la buena obra donde empezó la obra en tu vida conmigo fue en la cárcel la perfeccionará ya no tengo pinta de carcelero hermano ustedes están quedados calladitos mientras yo estoy hablando no me expresaba de la misma forma no tenía el mismo vocabulario que hoy tengo para la gloria de Dios porque la Biblia es sabiduría la Biblia te da prestancia la Biblia te da elegancia la Biblia es exquisita es elegante es poderosa es santa es limpia y la gente dice no puedo creer que vos fueras para mí que voy a inventar eso como si fuese algo lindo para andar inventando y llegaba el Señor y comenzaba a tornar todo de otra manera iba a parecer medio loco pero muchas veces venían mis familiares y ellos venían y llevaban ánimo otra vez de mí allá pero sabemos quién es ¿verdad? digo de mí pero era lo que el Señor estaba plantando en mi corazón el buen ánimo es una victoria definitiva sobre el temor en un momento dado siempre lo tomé así del evangelio según San Mateo 14 27 él había enviado a sus discípulos en la barca y él se quedó a orar a la medianoche más o menos creo que no recuerdo bien las 3 las 6 de la noche en la vigilia ya él sale y comienza a caminar sobre las aguas y le dice Jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo no temáis el buen ánimo hermanos te va a hacer vencer tu temor ¿saben cuál es una de las estrategias del maligno para atarnos el temor? tenemos temor para educar a nuestros hijos tenemos temor para disciplinar a nuestros hijos tenemos temor para gastar dinero tenemos temor para ser felices hermanos por favor el enemigo te ata y te va atando te va atando tened ánimo te dice el Señor no temáis y se subió en la barca la barca es una figura es cuando él viene a nuestras vidas y podemos ver su poder por encima de la tempestad que se levanta él es Dios hermanos él es Dios él es todopoderoso todo cristiano tiene el llamado de llevar buen ánimo vos yo todos la carta a los tesalonicenses 514 leo también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo todo cristiano tiene que tener una palabra de aliento cuando viene tu hermano tu hermana le dice varón de Dios mujer de Dios el Señor te está levantando el Señor te está llevando tenemos que alentarnos es palabra de Dios alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis paciente para con todos hay que estar pronto para decir una palabra de aliento cuando usted llega a su casa hay que alentar hay que alentarse tienen que alentarse tiene que ser un estilo de vida porque el buen ánimo da victoria fíjense el último pasaje y estamos terminando quiero que vayan a filipenses 1 12 dice ahí la palabra de Dios el apóstol escribía quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de qué piensan que está hablando el apóstol que prosperó que tiene una gran iglesia que tiene un nuevo vehículo gloria a Dios por todas esas cosas que tiene un equipo bujeres que tiene unos ministros de alabanza así que cuando él terminaba su sermón lo que me sucedió ha redundado más bien para el progreso del evangelio versículo 13 de tal manera que mis de qué estaba hablando circunstancias en medio de su perseverancia perseverancia que le dio una paz que la gente no conoce la gente sin Cristo paz que le dio buen ánimo a tal punto que lo pudo plasmar gozoso las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio ustedes piensan que él escribe en vano estoy seguro parafraseo dice ahí en romanos 8 28 estoy seguro que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al señor a los que conforme a su propósito han sido llamados a una meta glorificarlo a él de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio le estaba dando testimonio en Roma y a todos los demás y la mayoría de los hermanos que hicieron que dice la palabra cobraron ánimo en el Señor con que con la perseverancia de este varón de Dios cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones y ven el resultado de los victoriosos que engendran victoriosos gente de buen ánimo que engendra a gente que va a perseverar se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor tus hijos tienen temor de hablar del Señor a mí me hablo evaluémonos nuestra perseverancia evaluémonos nuestro ánimo delante del Señor evaluemos cómo nos estamos dirigiendo en oración como una persona que verdaderamente está persuadido que está en la diestra del todopoderoso y que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo pasado ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada lo puede arrancar de allí o estamos hablando como personas que practican una religión que confía más en su fuerza en su justicia para ver si Dios hace algo Dios hará ¿saben por qué? porque Él dijo que hará y Dios hará no hay otro amor igual Él murió resucitó sobre la muerte pensión nada me separará no hay otro amor no hay otro amor